No es que vaya a regresar ya, estoy leyendo cómo se siente esta persona ahorita, qué siente, qué energías está empezando a sacar de su corazón y de su mente. Una persona que definitivamente lo que quiere es lo que quiere, ni me voy a adelantar para decirte lo que viene ahorita, es bueno. Así que vela porque de verdad te va a gustar. Ahí te dejo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo súper bien, de maravilla, súper total. Hoy vamos a ver lo que esta persona, cómo se está sintiendo esta persona. Esto no necesariamente es una persona del pasado, puede ser también que esté ahorita en el presente, y tú quieras saber en realidad, porque ojos vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se siente esta persona en el fondo de su alma con respecto a ti? Mira, aquí estoy viendo un emperador como llegando, un emperador puede ser alguien nuevo. Y si es una persona nueva, quiere saber exactamente qué estás conociendo. Lógicamente tiene que ser que estás conociendo. Tú quieres saber qué tal, si de verdad hay feeling o no hay feeling, si hay corazón o no corazón. Vamos entonces a ver, pues, esto es lo que siente o cómo se siente esta persona hoy día. ¿Cómo están sus energías con respecto a ti? Aquí no voy a decir, va a regresar, no va a regresar, resultado semifinal. No, es cómo se está sintiendo hoy día. Ay, papá, mira esto, el cuatro de copas. Esta persona mira cómo está, mira. Te lo voy a mostrar un poquito más así, para que lo veas más así. Mira cómo está. Está pensando y analizando tu situación o la situación entre ustedes dos. Está verdaderamente pensando y buscando qué pudo haber pasado acá. Está estudiando ese libro que tiene allí. Es el libro de la vida de ustedes. Es como buscando en su interior algún, algún evento o algún pasaje que realmente le pueda hacer reflexionar o ver las cosas tal cual. Es una persona que se está haciendo muchas preguntas hoy día con respecto a la relación. Pero también te digo, te lo advierto. Hay alguien que le pueda estar bailando el baile de los siete velos. Y esta persona ahorita como que la mira o lo mira, pero ahorita no podemos decir que puedan haber posibilidades de que esta persona se relacione con esta otra. Primero, tiene que estudiar muy bien qué es lo que ha pasado, qué es lo que siente, termina de sentir por ti, cómo está. Y de paso, son copas. O sea que el amor aquí todavía, aquí hay sentimientos, es lo que te tengo que decir. Esto es como está ahorita esta persona. Mira, siente, oye, siente que a pesar de las circunstancias podría estar queriendo llegar, pero para algo serio de verdad. O es también una persona nueva que quisiera entrar en una relación contigo, pero que sea una relación seria. No va a venir a jugar carrito ni a jugar muñecas. Hay una serpiente aquí en frente de este personaje y este personaje tiene que sobrepasar, porque mira el camino que hay, un camino medio tormentoso. Tiene que sobrepasar para que esta serpiente no le vaya a hacer daño. No tiene la intención en ningún momento de matar esta serpiente, pero quizás a lo mejor la quiera arrimar a un lado para que esta serpiente se vaya por ese farallón para abajo y esta persona pueda continuar con su camino. Esto significa que a pesar de que quiere venir o le gustaría o se siente con el deseo de poder venir a ti de una manera seria, siempre hay como decir, el camino siempre se hace tormentoso y se hace culebrero. Aquí es donde dicen uno, el camino se le hizo culebrero. Seguimos sacando cartas, pero mira también lo que hay en su mente. Oye, esta carta, esta, esta lectura te está quedando súper maravillosa. Vale, mira todo lo que está sintiendo esta persona ahorita, cómo se siente con el deseo inmenso de empezar a plantearte algo nuevo, pero con muchísima, con muchísima, con muchísima seriedad. Así que yo te diría, yo no voy a meter las manos tampoco por esta persona ni loca. Me puedo quemar, yo no sé, pero yo estoy sintiendo como que esta persona, si alguien le está como decir, le está barajeando, tú sabes, le está, le está, le está, le está metiendo la cola. Esta persona todavía no se decide. Esta persona siente que primero tiene que, tiene que reconsiderar muchas cosas antes de poder tomar otra decisión. Y por los vientos que soplan, pareciera ser que más bien lo que quiere es volver. Sí que se siente triste, es otra carta de copas. Sí que se siente un poquito desencajada la persona. Sí que se siente un poquito inconforme o quizás, en todo caso, algo malhumorada con la situación que pasó, pero sin embargo, los sentimientos están allí. Sí que te lo digo. Así es como se siente hoy esta persona por ti. Vamos a sacar acá, vamos a ver aquí lo que nos dicen los angelitos, porque no podemos dejar de ver que será el mensaje que viene de los angelitos para ti. Vamos a ver aquí cómo voy, cómo voy con el tiempo. Vamos a ver aquí cuánto es. Ok, vamos bien. Vamos a ver lo que nos dicen las carticas, los angelitos para ti y con respecto a todo lo que acabamos de hablar. La situación se va a mejorar. La situación se va a mejorar. Te están hablando, te están diciendo los ángeles. ¿Qué significa esto entonces? No te estoy hablando, no te estoy hablando que esta persona está llegando. Te estoy diciendo cómo se siente esta persona hoy día. Está preocupada o está, digamos, desencajada ahorita en este momento. Está analizando mucho la situación, todo lo que ustedes vivieron. Muy a pesar de que pueda haber alguien por allí que esté dispuesto a darle ese consuelo o dispuesta a consolarle, esta persona quisiera más bien regresar a donde tú estás, pero por la puerta grande, con mucha seriedad. Pero siempre hay algo en el camino que se le puede, que le puede, digamos, distraer en el sentido de dificultades o de tropiezos, como en el caso de esta serpiente que estamos viendo acá. Y ahí es donde dice el dicho, el camino se le está haciendo culebrero. Y de paso, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gustaría hacer a esta persona? Le gustaría, en todo caso, replantearte algo, plantearte una situación para que, para como, como ponerte una, darte una alternativa, pues, en todo caso. Es una persona que está bastante interesada en ti, aunque tú no lo veas, pero sí de verdad que le interesas y mucho. Y sí que siente un poquito de desconcierto, un poquito de desesperanza o quizás un poquito de mal humor en todo caso, pero así son las cosas. Pero los angelitos te están hablando y te están diciendo que la situación se va a mejorar. Vamos a ver dos cartas que vamos a sacar aquí, también dos oráculos más para ver qué otra cosa, a ver cómo podemos matizar esta lectura. Y sacamos esta y te hará una confesión y todo va a estar a tu favor. ¿Qué más quiere que te diga? Te pedirá regresar. Eso es lo que hay. Esta persona en eso está pensando. Tu persona especial está empezando, está pensando en pedirte regresar. Tu persona especial te está, está pensando en pedirte regresar. Así que ahí te dejo con esa lectura. Vamos a ver ahora aquí qué otra cosa te dicen las cartas. Esto ya es para mis queridos solteros. Vamos a ver lo que nos dicen. Déjame acomodar acá para que se vea todo bien. Quiero que todo, todo se vea. Vamos a ver tres cartas para mis queridos solteros. La primera, para una persona indecisa, mejor estar soltero o soltera y sin compromiso. Sí, señor. Para esas personas que están indecisas, en todo caso, lo mejor que le conviene es estar soltero o soltero. Más nada, sin compromiso alguno y ya. Hay una intimidad. Alguien que estás conociendo por allí y que te está un nuevo amor. Ay, ay, ay. Aquí viene un nuevo amor y está acompañado de una intimidad. Parece ser que esa intimidad como que no se va a hacer esperar, ¿no? Pero de todas maneras, fíjate muy bien, antes de entrar en intimidad, yo te recomendaría, a menos que lo que quieras tú es, nada más como que dice, caí de mesa limpia. Pero yo diría que si de verdad tú quieres algo en serio, que primero te des un poquito a valer, que no te des tan fácil, que no sea tan rápido, que date cuenta primero, que mira a ver si hay alguna bandera roja por ahí, si hay alguna mina que puede explotar en cualquier momento, que te pueda explotar encima. Así que viene un nuevo amor, viene también una intimidad, pero primero, aquí sale primero la intimidad y después el amor. Yo diría que fuera lo contrario, que esperaras primero ese amor que viene y que luego de que le conozcas haya la intimidad. Pero eso está más difícil que matar un burro a pellizco, porque a lo mejor eso te va a entrar por aquí, te va a salir por aquí. Porque si te gusta la persona y le quieren darle clavo, le vas a dar clavo. Estoy segura de eso. Ahí te dejo pues con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.